Están aquí, vienen en coche. Sí, los veo. Estos son los de mí. 110. Muerto. 275. Madre mía, la que te he dado, amigo. Madre mía, la que te he dado, amigo. Voy a subirle en la colina. Están aquí, dentro de la ropa. Vale, dale el pecho. 275. Uy, esa lleva corona. Qué bien. 110. Madre mía, triple kill con el sniper. Madre mía. Baja por la corona. Madre mía. Oye, ¿tenemos el que analiza? Lo que le he dado. Feliz Navidad a todos. Yo tengo click.